Ahora, yo quiero preguntarte de las experiencias que has tenido entonces con el tema del viaje, ¿recuerdas una que haya sido como la más fuerte? Como que, pucha, esto fue una cosa que me queda marcada de por vida. Pero lo estamos hablando en el aspecto positivo o negativo. Cualquiera de las dos. Uy, positivo, tuve una, varias, varias experiencias, pero hubo una que me marcó muchísimo y creo que te había comentado algo la vez pasada y fue el tema de verme en un plano astral antes de llegar a la tierra. Y pues, yo no sé, la gente dirá que yo estoy loco, pero yo sentía que era Dios quien me hablaba y quien me decía, mira, es que tú estabas acá y yo te mandé a la tierra. Yo decidí que tus padres fueran tus padres, o sea, todo lo hizo él. Y yo digo, wow, pero... Y lo estabas viendo tú. Ajá, yo veía todo eso y era, me parecía algo espectacular, o sea, algo muy maravilloso, muy chévere uno poder darse cuenta que uno venía desde otro plano. Y que a mí Dios me hubiese puesto la calidad de padres que me dio porque mis padres han sido unos padres maravillosos, espectaculares, muy amorosos, demasiado amorosos. Entonces, wow, yo decía, pues Dios me ama muchísimo. Y fue algo muy lindo porque también pude verme dentro del vientre cuando era un espermatozoide y estaba en todo ese proceso de fecundar el óvulo y toda esa cuestión. Pucha, pero eso fue como, o sea, ¿tú estás viendo el espermatozoide o tú eras el espermatozoide? Uno lo ve como desde afuerita. Ajá. Sí, entonces él le va y ta-ta-ta en su carrera. Ah, ya, ok. Pero era así bien en una película, era película 3D y claro, cómo me iba gestando dentro del vientre de mi madre y todo, entonces para mí fue algo maravilloso. Y mira que hablando de eso, cuando yo tomaba yajé, bueno, al principio cuando estaba tomando mucho yajecito cada mes, yo siempre sentía a mi mamá al lado, como acompañándome. Y mira que yo sentía como ese calor, como esa ternura, era algo muy lindo, muy especial, ¿sí? O sea, como esa conexión con los padres, con los seres que nos dio la vida. También veía muchas cosas con mi papá, la medicina me mostraba a mi papá como un hombre guerrero, como fuerte, un hombre que ha estudiado mucho, un hombre muy inteligente. Entonces yo decía, guau, como qué bonito y qué orgullo tener los padres que tengo. Entonces mira que la medicina, cómo va trabajando tanto uno en el ser, en sanar, en trabajar en uno, en la familia, en tener ese unión fuerte, como esa hermandad, como ese amor real en el hogar. Donde hay una armonía, eso es súper lindo. Pues por lo menos, digamos, yo soy hijo único y ser hijo único es complicado. Y con mis papás antes tenía muchos conflictos, peleábamos mucho, pero era porque, digamos que yo estaba viviendo de forma inconsciente, como en forma automática, como que no era consciente de mi vida y no valoraba, no apreciaba cada cosa. Pero mira que la vida lo va enseñando, lo va moldeando y hoy día, gracias a Dios, pues hay una armonía muy, muy bella en el hogar. Yo tengo muy buena relación con mis padres y ya no existen temas de conflicto ni nada. Todo se habla y cuando alguien quiere pelear, no sé, algo pasa y alguien termina riéndose y el otro se ríe. Entonces es chévere, es bonito, es bien, sí. Y ahora, y ahora entonces, esa fue la buena y la mala que hayas vivido. Uy, la mala, hace unos años, como unos cinco años, tuve una experiencia, pero fue desesperante y era porque estaba en un desierto y yo andaba y andaba en ese desierto, yo tenía mucha sed y yo miraba a la hora porque, o sea, como que yo, yo, como que uno abre los ojos y uno sale de ese espacio y yo miraba a la hora y yo decía, no, esto todavía va esta noche, nada que se termina, como, como desespero, le da a uno. Entonces, y yo no entendía por qué estaba en esa situación, después me tocó hablar con... O sea, y se sentía la sed, o sea, tú, verdad, lo... Sí, no, era horrible, yo, o sea, yo sentía la garganta seca, seca y era, o sea, digamos, como cuando tú estás desesperado y el tiempo se te hace súper largo, sí, así. Porque cuando usted está contento y alegre de usted, el tiempo se le pasa volando, pero no, ese momento sí fue feo, pues digamos que no fue una experiencia así, uy, súper, cómo decirlo, así como reimpactante y todo, pero sí, digamos, como que ahí le ponen a uno, le ponen a prueba el temple a uno, el manejo de la mente. Sí, porque claro, digamos, yo en esa situación yo había podido haber trabajado la respiración, haberme calmado, decir, bueno, estoy en este tema, qué me quiere mostrar esta situación, qué necesito aprender, tal, 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 ya después me explicaron. Y entrada era el desespero. Ajá, entrada era el desespero, ya después del otro día hablé con el mayor y él me decía que era por el tema del tabaco, como yo había tenido como problemas como de consumir mucho cigarrillo, entonces que ahí se me había visto reflejado, ¿no?